A diario comes miles de genes, y seguro que nunca habías pensado en ello. ¿Sabía que un solo tomate contiene más de 30.000 genes? ¿Y si fuera posible predecir, predestinar cómo afectan esos genes a nuestra dieta? Antes de comenzar, me gustaría presentaros al sponsor del podcast de hoy. Craleo es una marca made in Murcia que está especializada en la elaboración de snacks originales con ingredientes de altísima calidad, como aceite de oliva virgen extra y pimentón de Murcia. Ahora, pásate por su página web y echa un vistazo a sus fantásticos productos. Estoy seguro que te van a conquistar. www.craleo.com Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este podcast. En el podcast de hoy de lo del comer vamos a hablar sobre los test de ADN. ¿Realmente sirven para algo? ¿Son una engañifa? ¿Tienen base científica? A continuación lo desvelamos al detalle. Dentro intro. Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿De qué? Sí, sí. Tú lo sabes muy bien. De lo del comer. Si estás aquí, ya lo sabes. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Tema ADN, genes, dietas. ¿Cómo podemos manipular a nuestro antojo? ¿Es posible conocer de antemano nuestra información genética para saber si tenemos predisposición a padecer ciertas enfermedades? ¿Qué alimentos nos sientan mejor? Todo esto es un tema que durante muchos años ha sido bastante polémico y sigue siendo en el mundo de la alimentación. Ya que hay muchas empresas que se dedican a vender, no solo empresas sino clínicas de todo tipo de salud, unos test genéticos basados en análisis de saliva y otro tipo de muestras, donde se sacan o dicen sacar pues algunos genes que tenemos activados de forma predeterminada y que pueden influir después en los alimentos que comemos, en las intolerancias alimentarias o alergias que sufrimos. Todo esto pues tiene bases científicas pero están ahí un poquito cogidas con pinzas en ocasiones y es un tema que yo digo que es muy polémico, que siempre me ha apetecido tratar y por suerte recientemente he tenido la oportunidad de hacerlo en el medio hipertextual donde sabéis que estoy escribiendo reportajes de forma frecuente este año 2022 y de hecho he tenido la oportunidad no solo de escribir un artículo sobre el tema sino de entrevistar a una de las empresas que hace estos test de ADN. Al final yo os cuento de forma muy abierta y muy sincera cómo sucede todo esto. Al final la empresa a través de una agencia de comunicación o como sea pues suelen enviar notas de prensa que son informaciones donde promocionan, hablan de la bondad de sus productos y sus servicios, que eso está genial y al final pues los que nos dedicamos a redactar, ya sabéis sean periodistas que suele ser el 95% de los casos dependiendo del medio o en mi caso yo soy un divulgador que se dedica a hacer artículos utilizando este tipo de informaciones pues digamos que se le puede sacar provecho esta información para hacer un artículo o un reportaje donde se explique en profundidad estos casos. Yo soy lo que he intentado hacer, tuve la oportunidad como digo de entrevistar al CEO, a la persona responsable de la empresa y en base a eso construí un artículo que la verdad quedé muy contento con el resultado, creo que es muy ilustrador y pone en balanza lo bueno y lo malo de estos test de ADN porque no todas las empresas son iguales lógicamente y aprovechando esa entrevista, esa conversación, ese mensaje con esta persona pues poder profundizar y decir oye realmente estos test valen para algo o no. Yo os adelanto que para mí el veredicto personal que le doy es un poco regular, no os voy a engañar los test de ADN es algo que ya desde hace mucho tiempo los que estamos metidos en la crema alimentaria nos chirría un poco porque es verdad que la genética es una variable o es un factor muy importante en la dieta pero no lo es todo, lo que muchas cosas de lo que estos test te predicen que luego pueden modificarse, pueden cambiar en base al entorno y otros muchos factores que no podemos controlar. Entonces bueno, es un poquito mola porque es un tema de innovación tecnológica que en un futuro quizá a saber hasta dónde podemos llegar, seguramente llegue el día dentro de cientos de años donde a través de una analisita de ADN sepamos cuál es la dieta que mejor nos sienta pero a día de hoy hay indicios más que otra cosa, ¿no? Entonces ahí entra un poco el papel de valorar cuáles de estas empresas te ofrecen algo que es relativamente interesante y otras que no, ¿no? Sin más lío que creo que hemos hecho una intro bastante potente, ¿no? Hoy me veo con un tema, me veo bien, la verdad, me estoy viendo bien comentando este tema. El tema del ADN es que es flipante, todo lo que sea genética me gusta un montón y como es un artículo que me ocurrió un montón, que a raíz de la entrevista pude investigar mucho y tal creo que os puede interesar, ¿vale? Así que vamos a proceder a leerlo. Fue publicado en Hipertextual el 11 de febrero de 2022, por supuesto, como todos los artículos que narramos, que explicamos, que tenemos por aquí, sean escritos por mí o no. En este caso, últimamente, y hago la previsión de que en el futuro va a ser así, van a ser escritos por mí, pero sea cual sea la índole de estos artículos, lo vais a tener, un link, perdón, en la descripción del vídeo de YouTube o del podcast, de donde sea, para que podáis chequearlo y echarle un vistazo con vuestros propios eyes, ¿no? Voy a beber agua. Y comenzamos con esta fantasía lectiva. Dime cómo es tu ADN y te diré qué puedes comer. La startup, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Se escribe ADN, o sea, es como adentro, pero le quitan la E, hacen ese juego de palabras, ¿vale? Este es el nombre de la startup que entreviste. Yo le voy a decir ADENTRO, ¿vale? Porque si no me trabo la lengua. La startup ADENTRO promete desentrañar los misterios del ADN para alimentarnos de forma más saludable y establecer mejores hábitos saludables en nuestra rutina diaria mediante la elaboración de test genéticos, ¿vale? Esto es un poco lo que ellos prometen. Ahora veremos hasta qué punto eso se cumple y qué es que se cumple y qué no, ¿verdad? A diario comes miles de genes y seguro que nunca habías pensado en ello. Tío, ¿sabías que un solo tomate contiene más de 30.000 genes? Todos los seres vivos poseen material genético o ADN, que a su vez está dividido en infinidad de genes. Por supuesto, esto incluye a los alimentos que nos comemos, tanto de origen animal como vegetal. Las frutas no vienen del cielo, ojalá, porque algunas el plátano es lo más celestial que yo conozco, sino que son producidas por las plantas con la finalidad de proteger las semillas que darán lugar a nuevos vegetales. Es decir, contienen genes con información precisa para perpetuar la especie. El ADN contiene toda nuestra información genética, por lo que se piensa que desentrañar los misterios del material genético podría ayudarnos a mejorar nuestros hábitos saludables. De esto se encarga la nutrigenética, que es la rama de la genética que estudia la relación entre los genes y la respuesta individual a la dieta. A priori todo suena muy bien, sin embargo, la nutrigenética es un campo sumamente complejo sobre el que aún queda mucho por investigar dentro del amplio catálogo de posibilidades que nos ofrece nuestro código genético. Sin duda, nuestros genes esconden muchos misterios todavía por descubrir, y los test de ADN están trabajando para desentrañar este mundo oculto. El gen es la unidad más pequeña que almacena información genética, y sirve para producir proteínas específicas que determinan todas y cada una de nuestras características. Contiene información crucial para el desarrollo de las siguientes generaciones, y sin ella la reproducción tal y como la entendemos no sería posible. Además, los genes no solo influyen en nuestro color de ojos o la forma de nuestra nariz, también tienen poder sobre nuestros hábitos alimenticios y la predisposición a padecer enfermedades. Y como ya sabemos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No me acordaba de esta gran frase que me di aquí de Spiderman. Un aplauso para mí. Que como ya se ha dicho, aprovecho, cualquier coyuntura cuando parece que ¡Uy, ese fifuz, qué serio! Por aquí, parece que de repente te meto ahí la cuña fricuna, ¿no? La verdad que quedó súper bien. Y encima llevo un enlace a un artículo de Hipertextual que hablan de Spiderman no way home, así que mejor imposible, ¿no? Seguimos. La genética influye sobre nuestros hábitos. Desde hace muchos años se viene investigando la influencia de los genes en nuestra alimentación y estilo de vida. Sin embargo, el campo de la genética es muy complejo. ¿Cómo se logra descubrir qué dieta es más interesante para alguien a través de un test de ADN? ¿Y los alimentos que le sientan bien o mal? Una startup llamada Adentro promete hacerlo a través de nuestro código genético. Según Adentro, esto se puede conseguir gracias a estudios GWAS, Genome White Association Study, que asocian variantes genéticas específicas con el desarrollo de ciertas enfermedades y otras variables saludables. De esta forma, se relaciona la presencia de ciertos genes con mayores probabilidades de desarrollar intolerancias alimenticias o favorecer la asimilación de nutrientes, el transporte del hierro y la quema de grasa, entre otras muchas variables. ¿Veis aquí? Esto estamos hablando de que la genética te predispone a... No garantiza que si tú tienes activado un gen relacionado con una mala gestión de las grasas, vayas a tener ese gen marcando todo tu metabolismo de grasas. Es, al final, cuestión de estadística un poco, ¿no? Entonces, por eso, afirmar como hacen a veces muchas empresas. En este caso, esta en concreto, la verdad que vi que hacían un marketing de una publicidad bastante decente, en el sentido de que no ensalzaban, no exageraban las propiedades, ni mucho menos. Al menos en base a lo que yo vi en la página web. Sí que otras, normalmente por eso a nosotros los divulgadores nos chirrían un poco los temas de los test ADN, se hace una alabanza brutal. No, esto te sirve para saber lo que tienes que comer, tal. No, aquí la verdad es que en todo momento se hablaba mucho de la supervisión del médico, de un profesional y demás, y eso la verdad que está guay, porque al final esa persona es la que debe marcar y delimitar el que sabe de verdad cuál es la utilidad de estos test, ¿no? Al final yo creo que es un complemento, a día de hoy todavía, con poquita evidencia. Ya hago una conclusión antes de terminar de leerlo. Y que puede estar guay si tienes una curiosidad muy especial por saber qué genes tienes activados o qué genes influyen en estas cuestiones, pero que ni mucho menos debamos coger esto como un oráculo, como un olor a culo, ni tenerlo como algo súper definitivo, ¿no? Lo que debemos hacer es simplemente considerar que hay muchas más variables implicadas, ¿no? Y prosigo que ya me estoy liando. En palabras de su CEO, Guillermo Pérez Solero, el área de la nutrigenética estudia cómo las variantes genéticas influyen en el metabolismo de los nutrientes. Ahora que abrimos comillas, son palabras de él. Esto es de la entrevista que le hice. Conociendo estas variantes, no solo puedes conocer qué información te hace único, sino cómo alcanzar los niveles nutricionales óptimos o la dieta más adecuada para cuidar tu línea en base a las piezas exclusivas que tienes, personalizando así tu bienestar. Aquí a continuación, bebo agua. Hay una foto muy maja del equipo de Adentro Genetics, que está seleccionada para el programa Lanzadera. Esto, si no recuerdo mal, es el tema, creo que es de Mercadona. Juan Roy, que tiene el programa este de startups, ¿no? Que financia estos proyectos. Quizá me equivoco, pero me suena que es eso. Y sigo. Gracias a estos análisis, podemos conocer información sobre distintas áreas como la ancestría, por ejemplo, destinada a descubrir los orígenes geográficos de una persona. A mí esa parte, por ejemplo, pues bueno, más allá de si tiene más o menos evidencia, el que te digan que tus ancestros vienen de Kuala Lumpur o de no sé dónde, pues bueno, no deja de ser curioso y tampoco te hace un mal. El problema es cuando nos metemos en alimentación y en dietas y intolerancias. Este alimento te sienta mal, te sienta mal. Bien, esto sí que influye directamente en tu salud. Y esto puede ser lo peligroso de interpretar erróneamente una información que te aporta un test de ADN, que no deja de tener una evidencia limitada, ¿no? También obtenemos datos interesantes sobre deporte. Por ejemplo, si nuestra genética está más indicada para deportes de resistencia o de fuerza. Por otro lado, también se analizan otros parámetros saludables para conocer la predisposición o protección frente a diferentes enfermedades. En este sentido, aquí empiezo yo a dar un poco de cerita, que es lo que me mola del artículo, que a pesar de estar haciendo una entrevista y hablar a raíz de una información, de una nota de prensa de una empresa de esto, no dejo de cuestionar en todo momento su veracidad. Y de hecho le paran de preguntas complicadas. Oye, pero esto qué evidencia tiene, se puede comprobar los estudios científicos. Le metí preguntas cañeras, ¿no? Ya que un poco haciendo de el risto mejide de lo que se come, ¿no? Y sigo así. En este sentido, generalmente los test de ADN son poco transparentes con el origen de la información que nos arrojan, lo que os comentaba antes. Es decir, notan unos resultados, pero no podemos revisar de dónde vienen ni en qué estudios científicos están basados. Sin embargo, adentro sí que parece ofrecer estos datos de forma clara. Aquí entramos otra vez en unas comillas de suceo. Damos acceso a todos nuestros clientes, a los estudios originales, en los que están basados sus resultados con tan solo hacer un clic. La verdad que eso me parece bastante guay. Esto ya soy yo, fuera de las comillas. Y seguimos. Además, ofrecemos una puntuación de calidad del estudio en base a la revista científica en la que se ha publicado y otras variables como el número de personas que han sido incluidas en la investigación. Es decir, el número de muestra, el índice de impacto de la revista científica. La verdad que es algo que yo nunca había escuchado y está bastante guay, ¿no? Luego habría que comprobar el estudio en concreto que dice, pero a priori me parece una buena gestión de la información científica y se nota, al menos se nota que la gente que está en este equipo creo yo que sabe bastante de ciencia y de publicaciones científicas porque esos detallitos molan, ¿no? Y ya termina diciendo, adentro es una plataforma muy abierta y la divulgación científica es una de nuestras prioridades. Lo cual, pues a mí, no deja de molarme, ¿no? Y aquí viene lo interesante, lo que os decía antes. Esta información no debe sustituir un diagnóstico médico. Dentro del campo de la nutrigenética, a menudo se comete el error de exagerar los resultados obtenidos en dichos análisis. De hecho, los test de ADN tienen muy mala prensa dentro de la comunidad de especialistas en dietética y nutrición. Una de las principales críticas hacia los test de ADN suele ser la ligereza con la que se comunican sus bondades de forma exagerada, generalmente mediante la publicidad que utilizan las empresas creadoras de estos análisis. Los resultados arrojados por un test de ADN deben cogerse con pinzas. Es decir, son muy interesantes para conocer más sobre nuestra predisposición genética a padecer ciertas enfermedades pero nunca deben sustituir un diagnóstico clínico. En este sentido, Pérez Solero también lo tiene claro. Y aquí son palabras de él donde le dice esta pregunta de oye, ¿hasta qué punto estas cositas que vosotros comunicáis son fiables, tienen esta validez y tal? Y me moló mucho, en general, me moló mucho las respuestas que me dieron, ¿no? Dice así. Consideramos lo más importante para la salud del poder revelar ciertas predisposiciones a enfermedades. La técnica que se utiliza para conocer tu genotipo tiene una capacidad predictiva variable dependiendo del fenotipo analizado, pero nunca se puede usar como diagnóstico clínico. Ahí es lo interesante. Para lo que se requieren otras técnicas más complejas y la intervención de un médico. La principal conclusión que se puede obtener de los informes es nuestra predisposición genética hacia diferentes enfermedades que te pueden ayudar a orientar, esto es importante, este matiz me gustó mucho, te pueden ayudar a orientar ciertos hábitos ayudándonos a mejorar la prevención y que en el futuro serán claves en el camino hacia la medicina personalizada. Así que eso es un poquito el tema, ¿no? Y aquí ya terminamos con este párrafo final de mi cosecha tecnóloga. La utilidad real de estos análisis de ADN. Aquí ya yo cojo un poquito toda la masijo de información que tengo, lo que ya creía estos precedentes, estos prejuicios que tiene con los test de ADN, lo que me ha comentado este hombre, que la verdad que ayudó un poquito a mejorar el panorama, pero no sigo pensando lo mismo, ¿no? Todo eso lo amasijo, lo hago un poco una croqueta, una croqueta de ideas y os lo expongo a continuación, ¿no? Existen enfermedades que presentan un origen exclusivamente genético. Para estos casos, la información que puede otorgarnos un test de ADN resulta ser bastante interesante. Sin embargo, otras cuestiones dietéticas que tratamos de medir mediante análisis genético suelen ser muy difíciles de controlar, ya que envuelven multitud de factores interrelacionados. Algunos ejemplos serían la obesidad, enfermedades cardiovasculares o incluso el cáncer, dolencias en cuyo desarrollo intervienen variables de muchísimos tipos. Debemos tener en cuenta que en el desarrollo de una enfermedad intervienen muchas más variables al margen de la genética. La influencia del entorno y las relaciones sociales, la ingesta de sustancias perjudiciales, la exposición a la publicidad y nuestros hábitos de consumo, todo ello puede marcar la diferencia al margen de lo que digan nuestros genes. Importantísimo. Por ello, la vinculación entre genética y alimentación sigue siendo muy compleja. Sin embargo, no deja de ser interesante conocer más en profundidad toda la información que nuestro ADN puede ofrecernos. Por suerte, cada vez tenemos a nuestra disposición herramientas más refinadas que nos permiten hacerlo. Y desde aquí yo me aplaudo genéticamente. Me moló mucho el artículo, insisto, porque a pesar de dar un poquito de cera y de poner en cuestión las cositas que esta empresa, y no tengo nada en cuenta de la empresa, faltaría más. De hecho, se portaron súper majamente con la entrevista, sino en general es un poco para los que divulgamos una inquietud y a pesar de darles un poquito de caña y ponerles ahí en el compromiso de hacerles preguntas que quizá ellos no se esperaban, la conclusión del artículo creo que queda bastante bien compacta, con un mensaje positivo, ni mucho menos diciendo que lo que hacen no sirve para nada. De hecho, creo que tienen un interés científico muy potente y como herramienta súper chula, pero que a día de hoy la aplicación, pues no debemos aferrarnos a ello como usar este test solo para saber en qué va a ser todo lo que comemos. Es simplemente una herramienta más que, por cierto, no todos los bolsillos se pueden permitir porque estos análisis suelen ser bastante caros, como es lógico, no es esto de que te vas a hacer por ahí una radiografía, eso es importante tenerlo en cuenta. Así que, bueno, no dejes de ser algo anecdótico, está chulo, me interesa a nivel científico que es lo importante y espero que a vosotros también. Así que nada más, ya hemos leído el artículo, por aquí yo me voy a despedir. Como ya sabrás, soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y espero que hayas disfrutado de este artículo leído en lo del comer. Si te ha gustado, pues te agradecería que dejaras tu like por YouTube, cualquier comentario, cualquier cosita que haya quedado ahí en el tintero me puedes comentar también y lo analizaremos, intentaré responderos a todos. Y nada más, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer, efectivamente. Un abrazo y hasta pronto.